Música Aquí estoy, entre las sombras Hello, bienvenidos a Seattle Funny Games nuevamente con el Hall of Miami Nos habíamos quedado cuando este joven De aspecto raro, de dudosa procedencia obviamente Porque tiene una máscara Había tomado un teléfono y decía que tenían que ir a un lugar En la avenida noroeste Así que vamos a entrar de espalda a la furgoneta Como nos compete Y le subas el volumen porque si no se escucha duplicado Tengo acá a Irarisco, ¿cómo anda a Irarisco? Bien, Irarisco dice que anda bien Entonces, abre la puerta de una vez, se está haciendo tarde Igual, salen ya pronto Ha sido una idea tuya, vigila durante dos horas Lo hago lo más rápido que puedo No podemos irrumpir sin más, hay que tener un plan preparado Al menos ahora sabemos dónde están El otro no la voy Habla de una puta vez, ¿quieres? Pues inténtalo tú a ver si puedes Seguro que tú hables nada Ya me parecía a mí Creo que ya lo tengo Vale, los veo en la azotea No olvides mantener el contacto con los walkie-talkies Sobre lo de la azotea ¿Estás seguro que podemos cruzar saltando el otro edificio? A mí me parece muy alejado No está tan alejado, no para el resto de nosotros Igual A ti sí que te cuesta un pelín grandelón Está que tenés por culo Agarrenlo más A TECHÍ A TECHÍ A TECHÍ Un perro A ver, a ver, configuración Carajo No Me se ve dos conmigo Usted lo vio, usted lo vio Ay, te ha sido de mil Te juro que no se con los tres Se la puse a uno, se la puse a otro Que grande, por favor Estoy perdiendo una computadora de barter seguro El tema Que se me dificulta, que si no tengo un balazo Me tengo una cosa Ah, voy Ah, voy Ay, papito Marc, la concha de tu madre, Marc Ay, hay un problema Porque Soy medio manco para esta mierda No, no te vayas Déjame matarte Déjame sentirte Ah, reputo Van a venir Van a venir Van a venir Ah, el gorgo Este puto es lo próximo Arranquemos Te he acabado aquí Voy para arriba Y, Corey Hola, Corey Concha de tu madre, Corey Pedazo de puta ¿Por qué mierda no te tenés? Oh, derré Bueno, se puede cazar Dale, Corey Dale, Corey Dale, Corey Ah, está vacía Bueno Ay, viene, viene A mí no me cerra la puerta Ups, se la puse al atrás Ah, joder Entonces alguien muere Pa, se escuchó El vago pegó un tiro Antes de morir Con silenciador Todos los lujos, chabón De toda la techón Ajajaja No tenía esa Venga, puta La comé Está genial La placa fina Un renincio La mina ¿Por qué me gasto las balas? ¿Por qué mierda me gasto las balas? El gordo El gordo nefasto Peo, niga Eeeh No saben lo que dice No es mejor haber amado Y nunca amado No es mejor haber amado El perdido Que nunca haber amado Arre Pero mira Tenía que ver con Perro de los rascos Puto, puto Puto ¿Eh? ¡Oh! ¡Dos por uno, pobre! ¡Si una cosa jamás me ha pasado! ¡Cory está preparado! ¿Verdad, Cory? ¡La puta! Bueno, no importa No te la puedo creer, no te la puedo creer Yo también la sé, vamos a irlo rápido ¡Mala licho, boludo! ¡Si, se corre para atrás! ¡Quiero re feliz de que se haga! ¡Ah, buena! ¡Me abrió el garguero! ¡Pobre Cory! ¡Abró una garguero la chica! ¡Abró, abró, 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 abró! ¡Quiero si bien que está! ¿Eh? ¡Hija de puta! ¡Flaca, ponele onda! ¡Cory la puta madre, ponele onda! ¡Poche! ¡De revolución, chico! ¡La rapaga de sangre! ¡De dolor! ¡Oh, oh, oh! ¡Hija de puta! ¡Hijo de puta! ¡Tanto calzado, boludo! ¡No me importa si lo mate o no! ¿Qué eran esas patrulladas medias místicas? ¡Que me provocan la existencia! ¡Con esta diagra, verdad! ¡No, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo antes que te caguen matando! ¡Pendeja de mierda! ¡Esta... ¡Mátalo! ¡No sé cuánto año tiene! ¡Cuánto le da! ¡Cuánto le da toda la noche! ¡Me lo subió! ¡Qué chiste de mierda! Ah, la cae. Un rayo, es un rayo ¿Y el perro? Hay un perro, hay otro perro ¡Qué conchudo que es! ¡Es un conchudo a pila, boludo! ¡Vamos! ¡Anda la concha tu hermana, flaca! ¡Woohoo! ¡Dos por uno! ¡Tres por uno! ¡Asímos que el gol no va por ahí! ¡Ah, güey! ¡Man! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué conchudo, eh! Oye, ya estás viendo que no puedo con la sucesión ¡Qué macho! ¡Qué madre! ¡Muy ítima! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Dios mío, Cory! Creo que ha acabado aquí ¿Cómo vais, chicos? Yo subo el piso de arriba Los veo en azotea Buenísimo ¿No? ¡Uh, Tony! ¡Ahí este Tony! ¡Ahí este Tony! ¡Ahí este Tony! ¡Hijo de puta! ¡Es un guerrillero de mierda! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Toni! ¡No la cagues, Tony! ¡Ese es el problema! ¡Si! A ver si le sale Este es todo marcado, viste Mira, se ve la velita, ¿verdad? Pero fue militar Ah, un pesquisito Pau, niga Pau, niga Que puto No te la puedo creer No te la puedo creer Pau, niga, pau, niga Un, dos, tres, cuatro, cinco Tony A ver, uno, dos, tres, cuatro Cinco A ver, uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro La puta, Tony Me cago en vos Y en tu mamá Y en tus muertos ¡Tus puto muertos! Vámonos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Todo porque de matarlo Todo porque de terminarlo De terminarlo de una manera épica Y lo más Estoy todo marcado, bro Matalo Ahí murió, viste Con sangre Ay, tiene un arma Sabía que me faltaba alguien Que lo que están ahí muriendo Lo competa que era Yo de garguero, ¿eh? ¿Me hay que hacer la boca? 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 ¿Me hay que hacer? ¿Me hay que hacer la boca? ¡Suscríbete! 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 Todo despejado por aquí. Creo que... Espera, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? creo que hoy algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, si no hablo. Pasa, me tengo que enfocar porque estoy pelotuyando, o sea. ¡Oh, oh, oh! Se la Ruso, no puedo creerlo mejor. Sería más feliz con mi puta de existencia. el día que nosotros me hagamos secario ni en pedo creas que me voy a rendir porque te matan exacto encima, abajo, arriba por los lados, por el centro la concha de tu hermana chau, chau me rubia el pelotudo ay, que conchudo, por el chiste más pelotudo ay, porque las lujas son potas, mirá ¿quién es? que sube el otro, no mare, boludo es inmortal, boludo claro ay, a los niños, eh ay, que sube el otro, no mare, boludo ay, que sube el otro, no mare, boludo Con la mala suerte que tengo Es probable No puedo ser tan manco Que manco Vale, ya estamos en la sotea ¿Cómo va todo por vuestro lado? ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¿Chicos? ¿Tíos? No contestan ¿Se te habrá jodido walkie talkie? No creo Yo creo que funciona Volvemos a ver si todo va bien A lo mejor deberíamos Oh, se la repuso ¿Quién dice? ¡Ash! ¡Ja, ja, ja, ja! Se caga de risa ¿A qué cojones espera si se puede saber? No sé El de pedo largo El que tiene el arito acá El ruso, boludo No debería estar aquí Tenemos todo bajo control Ya lo veo Ya, yo me encargo ahora No puedes hacer eso Mira y verás Ahí está Martín Tiene un tiro en la cabeza Cori está muerta Y la tiene agarrada en los brazos Vaya, ¿qué tenemos aquí? Me gusta llevar máscaras Otro grupo de justicieros deduzco No disparen Me rindo Estoy harto Deténgame Acabemos esto de una vez Acabo de luchar Oh, quiero este momento de fama Pues va a ser que no ¿Sabes lo que les pasa a los matones como tú? Mira Eso es lo que les pasa Se encuentra bien ¿Qué ha pasado ahí adentro? Vino a por mí Tuve que cargármelo ¿Era él o yo? Ah, encima Que eso es un Cana, eso es corrupto Encima Parece que mira Ahora que ha concluido Les dejo el resto a ustedes Como buen hijo de puta Que es Es justicieros Encima O sea Ponele que lo revoleó en el techo Este señor acá Este señor está solo Porque acá dejamos el video Porque ya tengo los huevos al plato Dale like Espero que te haya gustado el video Compartelo con tus amigos Y suscríbete a mi canal Así somos más gente Que sufre Se me cerró el juego Que sufre Mientras Vos ya sabes ¿No? Que sufre Sufre como yo Por este juego de mierda Espero que te haya gustado Yo soy Seratul Entrado a Tazar Aduntorias Buenos días Tardes o noches O Que tengas un buen día Tarde o noches Depende de que hora lo estés mirando Museo de mientras 월 Estrebo El Estrebo Gracias por ver el video.